¡Ajá, jajá! ¡Ada, Xolombe! ¡Que sea lunao, huelpo! ¡Entrele con fe al bailazo, saque bailador, agarrela del brazo! ¡Masco! ¡Rodéllele la cintura, saque polvareda con el taconazo! ¡Azo! ¡Dónde se cara a cara y si trae mis olas, saque el espinazo! ¡Porque con el zangolotello ella va a sentir muy fello si se le va a un palazo! ¡Porque con el zangolotello ella va a sentir muy fello si se le va a un palazo! ¡Haga lo que doña Lola mejor baila sola que con don pomposo! ¡Azo! ¡Que siempre carga pistola y también machete es muy aprendoso! ¡Azo! ¡Música de mi norte con el acordeón y con el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! ¡Volga y redo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo! Gracias por ver el video.